Pensando en ti Yo que nunca había sido romántico En amores jamás yo creí Ahora vivo soñando despierto Si pudiera contigo vivir Pensando en ti Pensando y siguiéndote en mi piel Recorriendo palmo a palmo Cada esquina de tu cuerpo Pensando en ti Aprendí yo a descubrir Sentimientos y emociones Que yo nunca conocí Pensando en ti Pensando en ti Como nunca imaginé Que pudiera yo querer A otra mujer Yo que nunca había sido romántico En amores jamás yo creí Ahora vivo soñando despierto Si pudiera contigo vivir Pensando en ti Pensando y siguiéndote en mi piel Recorriendo cuerpo a palmo Cada esquina de tu cuerpo Pensando en ti Aprendí yo a descubrir Sentimientos y emociones Que yo nunca conocí Pensando en ti Pensando en ti Hoy te extraño más que ayer Ay, pensando en ti Nunca imaginé que pudiera tener A otra mujer A otro querer Pensando en ti Hoy te extraño más que ayer Ay, pensando en ti Yo que nunca había sido romántico Tu amor me despertó Me despertó Pensando en ti Hoy te extraño más que ayer Ay, pensando en ti Aprendí a descubrir emociones Y ahora te siento en mi piel Hoy te extraño más que ayer Ay, pensando en ti Ay, pensando en ti Es tanto lo que pienso en ti Que el deseo se me sale por la piel Pensando en ti Hoy te extraño más que ayer Ay, pensando en ti Pensar no es suficiente Solo quiero tenerte mujer Pensando en ti Hoy te extraño más que ayer Ay, pensando en ti Emociones, sentimientos Ilusiones que contigo viví Pensando en ti Pensando en ti Siempre estaré Pensando en ti Reconándote Pensando en ti Aquellos momentos Pensando en ti Que contigo viví Pensando en ti Recorriendo palo a palo Pensando en ti Cada esquina de tu cuerpo Pensando en ti Paso la noche Pensando en ti Quisiera contigo vivir Que contigo viví No me감이 No meWould suite No me aurait relaxing No meGUIRE Pero no meGUared Y Per En Gupta